Hay luto en el sur del departamento del Cesar por la prematura muerte de Johan Daniel Díaz Arevalo, un reconocido acordonero vallenato de esa región del país, producto de un grave accidente de tránsito. El desesor ocurrió en la tarde de este domingo 3 de septiembre en las instalaciones del Hospital Internacional de Colombia, HIC, en donde este joven de 23 años había llegado en grave estado. Díaz Arevalo, de acuerdo con las autoridades de tránsito, se accidentó el pasado 30 de agosto en el kilómetro 59 de la vía que de San Alberto conduce a La Mata, jurisdicción del municipio de Aguachica. La víctima conducía una camioneta Toyota Prado VX de matrículas DVB 861. Según el testimonio aportado por sus allegados a las autoridades, perdió el control de su vehículo tras tratar de evitar una colisión con un vehículo de carga, por lo que terminó saliéndose de la vía. Luego su vehículo se volcó y él salió expulsado. En este hecho, otras tres personas resultaron heridas. Tras luchar durante varios días por seguir con vida, finalmente murió producto de los múltiples traumas que sufrió. La seccional de tránsito y transporte de la Policía de Santander se encargó de realizar la inspección técnica del cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses en Bucaramanga. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.